¿Cuál es el 150, güey? Eh, esto es lo más jodido, güey. Ok, pues de perder, mira, dos paquetes de pollo y uno de pajita, güey. Ya de perder para probar, güey, pues sí, con uno de pajita, con pollo. De pajita, ya pruebas. Cada quien cae en un pedazo. Uno, mmm, bien, güey. Trae bueno acá, güey, más o menos. Porque compré las pasadas, ya compré ahí. Compramos, aquí de pajita de pollo. ¿Quién compró? Yo y un camarada que se me van con el que me junté ahí, en aquella, que te dije. ¿Quién es ese pendejo? Yo en otro lado. Trabajo en Permex. No en Permex.